Por ahora el caudal del río El Jute se mantiene en niveles bajos, pero la angustia permanece entre los habitantes de las comunidades de la zona, pues la llegada de las lluvias representa riesgo. ¿Y tienen la preocupación de que pueda volver a pasar, que se inunde todo eso aquí? Sí, no componen ese puente. Si ahí el problema es el puente. Preocupo, tal vez tengo ganas de dormir y pienso que me voy a llevar también para el río. Sí, por eso que no puedo dormir. Para prevenir situaciones lamentables y proteger sus casas, algunas familias han construido muros de ladrillos, algo que quisiera hacer Doña María para resguardar su hogar. Estoy pensando yo ponerlo así por encima, en que les cueste para bajar con graditas. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Un muro? Sí, un murito, sí. A ver si el agua está aquí, llega bien arriba también. La preocupación incrementa con cada lluvia y cada familia hace lo que puede para salvar sus pertenencias de las inundaciones. Mire, nosotros lo que hacemos es levantar todas las cosas, de todos modos, es lo que nos toca. Y a la hora y a las horas, nosotros lo que tenemos que hacer es, si hubiera algún problema mayor, salir ahí para arriba, para siquiera salvarlo nosotros. En el caso mío, con unas compañeras, pues que aquí en la noche saben andar monitoreando el río, y gracias a Dios, pues estamos pendientes. De acuerdo con algunos habitantes de la comunidad del Jute y la comunidad La Esperanza, ellos aseguran que debido a las lluvias del año pasado y la fuerza del caudal, el río El Jute ha movido unos centímetros este puente. El puente en sí ya lo movió lo que son las crecientes, quizás como unos 10 centímetros, por ahí así, o 15 centímetros, lo ha movido. Entonces, este es el peligro que nosotros tenemos, que si este puente queda de tapón, bueno, más que todas las comunidades que están más cercanas van a ser bastante afectadas. Que uno estar pendiente cuando estaba de llover y llover, por el río, lo mismo que se crece, como nosotros somos bien afectados aquí, que siempre estamos en esa, tenemos una angustia de invierno tras invierno. Ellos solicitan a las autoridades, les faciliten herramientas básicas para la época de lluvia, como lámparas, capas, lazos, megáfonos y radios de comunicación, para poder actuar en caso de una emergencia. Claudia Martínez, TCS Noticias.